Lone, yeah, yeah Antes no era así, que amaba con huevo todo ese dolor Cuando comprendí que esto no me llevaba a algún lugar Y te conocí, solo con un beso me hiciste el amor Desde eso no quería, na' más Baby, contigo me siento bien, qué feliz yo de ser tu mujer Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos Solo necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, esos gracias a vos Que traigan mujeres, sea como sea, siempre te elijo a ti Todos esos placeres, oh wow Sin ti mi vida no sonaba pa' mi Baby, somos instantes que duran toda la vida No brillamos sin oscuridad, me cambiaste la verdad Y a mi alma no está en venta, para separar no se inventan Muchas cosas raras que comentan, ya no sé Pero baby, contigo me siento bien, qué feliz yo de ser tu mujer Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, eso es gracias a vos Ampera, party y tu amor como loco Ahora viendo una peli apagando los focos Sin ropita como te apetece Vamos a hacerlo por ahí un par de veces Ya me conoces y tú sabes que yo quiero contigo Esa vaina del amor combinado con amigos Es mejor eso por lo que parece Te voy a dar todo lo que te mereces Y a mi alma no está en venta Para separar no se inventan Muchas cosas raras que comentan, ya no sé Pero baby, contigo me siento bien, qué feliz yo de ser tu mujer Me gusta esta versión, esta versión Lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, eso es gracias a vos Para que sepas bien, bebé Cambio toda mi vida al verte Yo solo la paso bien Ahora que puedo tenerte Mi vida es más bella Contigo doncella Y te amores de mí Eres una estrella Baby contigo me siento bien Qué feliz yo de ser tu mujer Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, eso es gracias a vos Mi mejor versión, ¿verdad? Un inst tuboui a memoria De todos mis instrucciones Yo me gusta esta versión, lo que yo soy con vos i'm sorry if i'm making you feel like i'm leading you on but honey i really don't need someone by my side but we could have some fun baby let's go nothing serious baby no we could have some fun baby let's go but i'll be writing ¡Suscríbete! 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 No quiero más que pase, no, no, no Que nos llevamos muy bien, yeah, yeah, yeah Tengo ganas de quitarte las ganas que se te van Tú encima de mí, juro que eso voy a recordar Me fresca en la mente, pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde, por eso ya te olvidé Y digo que te amo, no es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Idea Vamos a poner el ambiente, que ya pasaron las doce Solo amigos con derechos para no podernos vivirnos el goce Sabes como resumirme, yeah, yeah Como la chica fantasma, baby No quiero nada, solo tú en mi habitación Ya no quiero nada, ya no quiero esta relación, yeah Ni romperte el corazón, yeah, yeah Refrescame la mente, pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde, por eso ya te olvidé Te digo que te amo, no es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Idea Ya no quiero nada, solo tú en mi habitación Ya no quiero nada, ya no quiero esta relación, yeah Ni romperte el corazón, yeah, yeah Refrescame la mente, pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde, por eso ya te olvidé Y digo que te amo, no es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Idea Si me pases yo acá, y debajo de la sabana Me gusta que te dejes llevar No quiero más que pase, no, no, no Si te dejes No quiero más que pase, no, 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 no No quiero más que pase, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!